...al maestro Jesús Miguel Escobedo, el director académico de Sesún Universidad. Maestro, bienvenido, muy buenos días. Gracias por invitarme, encantado de estar aquí con ustedes. En esta ocasión vamos a platicar acerca de las ofertas que tiene Sesún en cuanto a las modalidades. Ya habíamos comenzado a platicar ahorita fuera del aire, maestro, y lo que pasa es que cuando buscamos una opción para estudiar, pues para empezar todos tenemos vidas distintas, tenemos compromisos distintos, tenemos dinámicas muy diferentes, y en este contexto también Sesún le ha puesto trabajo, le ha puesto atención para atenderlo, ¿no maestro? Claro que sí. Quisiera comentarle a nuestra audiencia, a tu audiencia en este caso, que la educación ha evolucionado grandemente, ha evolucionado muchísimo. Las tecnologías de la información, de la comunicación, nos permiten implementar metodologías distintas que se adaptan a las necesidades no solo de los estudiantes, sino también del mercado laboral. Por ende, las universidades modernas, las universidades contemporáneas, cuentan con opciones necesarias para llegar al objetivo, que es contar con un estudiante capacitado, que tenga competencias, y que pueda insertarse directamente al mercado. Dentro de esto, pues existen la opción, por ejemplo, presencial, la opción ejecutiva, la opción en línea, que si quisiera un poquito profundizar, o un poquito que platiquemos en un momento más sobre eso, porque son opciones que en ocasiones existen mitos con respecto a cada una de ellas, y no es correcto, debemos de precisar muy bien la importancia que tiene cada una de ellas, y que son, si no bien iguales, buscan el mismo fin a través de caminos distintos. Claro, y que a lo mejor es muy diferente cuando voy a mi licenciatura, que cuando quiero una especialidad, ya tengo un momento de vida distinto, pero partamos entonces, maestro, si le parece, de esas diferencias. Y bueno, obviamente la primera, que es la más común, la que más hemos escuchado durante muchos años, es la presencial y la diferencia que pudiera tener con otras modalidades. Mire, la licenciatura presencial implica un tiempo, si bien no completo, de forma intensiva, tenemos un estudio, un trabajo de forma intensiva. En Sesú nosotros lo manejamos a través del uso de las tecnologías, utilizamos una plataforma, esta plataforma tecnológica te permite a ti trabajar muchísimo fuera del aula, trabajar con contenidos actualizados, con docentes de primer nivel, con cursos que los denominamos cursos modelo, entonces tú estás, digamos, en un horario de 8 a 1 o estás de 6 a 10 y cuentas además con el uso de la plataforma, por ejemplo, en el fin de semana para desarrollar actividades, para informarte, para desarrollar tus tareas y subirlas, para hacer foros. Es decir, ya la educación simplemente en el aula no basta, necesitamos también una educación, así como los medios de comunicación tienen que estar todo el tiempo intensivamente respondiendo a las necesidades de la noticia, nosotros debemos responder intensivamente a las necesidades del estudiante que está en el mundo real y por ende necesita capacitarse continuamente, es decir, utilizando las tecnologías. Y eso es muy importante porque ustedes también han sido punta de lanza en todo esto, Allensas es una universidad y finalmente la tecnología pues es una herramienta, ¿no? Se puede usar para bien o se puede usar para otras cosas y en este caso también los sumerge a quienes están estudiando en lo que va a ser la dinámica de la vida real cuando salgan a ejercer su profesión. En cuanto a las diferencias con la presencial y la ejecutiva, ¿cómo explicar qué es una modalidad de educación ejecutiva hay con ustedes en SESUN? Bueno, primero decir que tanto la educación presencial como la educación ejecutiva tienen sus virtudes y también tienen algunos puntos que pueden considerarse como desventajas. La ventaja de la educación presencial o la educación tradicional pues es que estás continuamente durante una semana, ¿sí? En un aula con un docente y aunado a esto, lo comentaba, tenemos en SESUN el uso de plataformas, lo que favorece mucho tu aprendizaje. Tienes el apoyo del docente continuo, ¿sí? En la licenciatura ejecutiva, una desventaja que pueden tener algunas instituciones que no utilizan la tecnología podría ser que solamente ves a tu docente una vez por semana. Sin embargo, quiero decir, en SESUN utilizamos la tecnología, la plataforma y diferentes programas tecnológicos en este sentido, informáticos, para que el resto de la semana cuando la persona está trabajando, ¿sí? Porque esa es una diferencia central. El que está en educación presencial tiene menos posibilidades dedicarse al empleo, ¿sí? Porque está restringido por un horario, que el que está en ejecutiva, el que está en ejecutiva tiene todo ese tiempo en la semana, ¿sí? Utiliza la plataforma en su tiempo libre, fuera de su trabajo y esto le permite estar en contacto con la información, con los desarrollos de los cursos y con el apoyo de un docente a través de foros, ¿sí? Entonces, o de debates o de diálogos o de actividades. Entonces, si bien las dos actividades tienen diferencias, puedes llegar a un mismo objetivo, que es la capacitación, que es la competencia con relación al mercado, ¿sí? Pero de acuerdo a tus necesidades. Ahorita el mundo, como decía Sigmund Bauman, ya es líquido, ya no podemos estar sujetos a estructuras rígidas, tenemos que ser flexibles y nuestra flexibilidad va en torno a las necesidades del estudiante y a las necesidades del mercado. Si no cumplimos con ellas, pues no vamos a responder efectivamente a lo que son las necesidades contemporáneas de la educación. Entonces, ya hay una responsabilidad adicional, por ejemplo, en cuanto a cómo voy a administrar mi tiempo. Claro. Porque al final, de todos modos tengo que responder, de todos modos tengo que aprender y tengo que estudiar y tengo que presentar exámenes, pero está esa facilidad. Ahora, de repente muchos nos preguntamos, maestro, si de repente asociamos una modalidad ejecutiva con un posgrado, con una maestría, pero también hay la posibilidad de sacar adelante, por ejemplo, una licenciatura con una modalidad de carácter ejecutiva. Claro que sí. En sí es una tendencia importante actual a nivel mundial, las licenciaturas ejecutivas bien llevadas, como repito o como le comento, con el uso de la tecnología, con docentes capacitados. Es muy importante considerar que el docente también debe adaptarse y debe capacitarse a las diferentes plataformas u opciones. No es lo mismo impartir clases, lo menciono porque soy docente, en una presencial, que dar clases en una ejecutiva, diferentes características, puedes hacerlo, pero debes capacitarte, que dar clases en línea. Estas son diferencias que existen y esas hay que, la institución debe de capacitar y debe de tener claustros que se adapten. La licenciatura a nivel ejecutivo es una tendencia mundial, siempre y cuando cuentes con unos, con la tecnología, con los programas adecuados, para aprender por competencias en torno a este objetivo, tú puedes perfectamente desarrollar, e incluyo la parte en línea, también una licenciatura en línea, de acuerdo a las características de lo que tú requieres. A ver, ¿y por qué no hablamos un poquito de esa, de la modalidad en línea y qué significa y cómo opera? Porque además representa también un reto para quienes se acercan a esa forma. Claro que sí, es un reto. Depende de las características de la persona. A nivel mundial, las principales universidades del mundo cuentan con programas en línea. Entonces, la educación en línea es una tendencia, está para quedarse. Existe un poco el mito de que si estudio en línea vale menos o no es tan difícil o no voy a ser tan valorado como si estudio presencial o ejecutivo. Este mito hay que desmontarlo, siempre y cuando se presenten las características adecuadas en torno a los programas, a la tecnología, a la capacitación de los docentes, a las facilidades que la institución le brinda a los estudiantes, tú puedes obtener el mismo objetivo por diferentes caminos. Son caminos distintos de acuerdo a tus necesidades, de acuerdo a las necesidades del mercado. Recientemente he visto que algunas universidades importantes han desarrollado programas exclusivamente en línea, por ejemplo, distintos temas que dificultan que los estudiantes puedan acudir a la universidad, desarrollan programas en línea para que los estudiantes puedan resolver problemáticas en regiones. Te comento, Sesún tiene instalaciones en Colombia, cuenta con 200 alumnos aproximadamente de la maestría en educación en línea y son alumnos colombianos, todos, que principalmente se centran en temáticas de educación y que habitan en regiones en ocasiones distantes a las grandes capitales. Pero no se pueden desplazar. No se pueden desplazar, pero además del desplazamiento, que es la ventaja obvia, están las problemáticas de sus regiones. Entonces, la universidad apoya el abordaje de las problemáticas en zonas donde normalmente no se podrían apoyar esas resoluciones. Entonces, los programas en línea no solamente son una opción para quien no tiene tiempo, eso es simplificarlo demasiado. Son opciones también para quien requiere por la distancia, por las dificultades. Por ejemplo, en algunas zonas de Colombia hay guerrilla, aún hay guerrilla, es tema. Entonces, esto permite a algunas personas que están en zonas lejanas estudiar. Y esta maestría también la tenemos aquí en México ofertándose, entre otras múltiples que tiene SESUN. Incluso hablando de la especialidad, si hay algo que yo quiero investigar en un posgrado, a lo mejor va a ser mi opción para poder estar presente en ello. Digo, aquí pensando un poquito en ello, Maestro Escobedo. Ahora, hablando de estas modalidades, ¿qué tipo de carreras tienen en SESUN que estén disponibles? O algunos ejemplos de las carreras que están disponibles en estas modalidades, Maestro. Claro. Mire, la oferta de SESUN es rica y diversa en presencial, ejecutiva y en línea. En presencial, pues es el esquema tradicional. Contamos con las carreras de administración, derecho, aduanas y logística. Tenemos dos carreras muy, muy interesantes para los jóvenes, que son ingeniería en desarrollo de software. Es una carrera única que hay en SESUN. Muy, muy importante. Tenemos ingeniería en multimedia, tenemos, pues, derecho. Tenemos una diversidad de carreras muy, muy importante. Psicología educativa, psicología general. Es una oferta, pues, sin lugar a dudas llamativa, que mezcla la parte económico-administrativa con la parte psicológica de la educación y también con la parte de las tecnologías. Eso es básicamente lo que nosotros ofertamos por un lado, ¿no? También tenemos las carreras ejecutivas. Contamos con derecho, quizás con las carreras de más demanda, derecho, contabilidad, administración y logística y aduanas. Entonces, son carreras que estamos precisamente ofertándolas porque Tijuana es importante. Es una ciudad que tiene muchísima demanda para ellas. Entonces, de ahí nos basamos en eso. ¿Alguien que quiera aprender más sobre esto, maestro Escobedo, que pueda acercarse, que quiera acercarse a ustedes para aprender de estas modalidades, de las carreras con las que cuentan? ¿Cuáles son las vías? No sé si me puede compartir portal, Facebook o tal vez algún teléfono. Claro que sí, mire, nosotros podemos contactarlo precisamente. Puede usted llamar a los teléfonos de la universidad al 903-415-15. Ese es el teléfono, digamos, el conmutador de la universidad. Inclusive, los alumnos que requieran, pues también puedo brindarles atención con gusto. En Sesum somos una universidad de puertas abiertas. Inclusive, como director académico, no hay ningún problema. Platicamos. El departamento de Mercadotecnia está para atenderles también, sin lugar a dudas. Podemos revisar también el portal de Sesum. Es donde viene toda la información relevante de la universidad. Y, pues, directamente en la universidad también para que conozcan las instalaciones y que puedan, pues, platicar con los coordinadores, con nosotros, que se integren y que se interesen por las opciones que tenemos. Y, sobre todo, queremos estudiantes, no solo estudiantes, sino ciudadanos bien informados. Ahorita que estamos en tiempos de política, de campaña, no es mi tema, pero igual lo menciono, los estudiantes bien informados son fundamentales. Saber qué estudias, por qué lo estudias y hacia dónde vas, es reflejo de que eres también un buen ciudadano. Y que se puede, que se puede, porque hay veces que tenemos la idea de que como ya trabajo, ya no se puede, son mitos, paradigmas que se están rompiendo y que, como bien ya nos dijo Maestro Escobedo, son parte de la tendencia mundial y que vienen de una educación de calidad y precisa, como la que esperaríamos todos cuando vamos a invertir en ese aspecto de nuestra vida. Muchísimas gracias, Maestro. ¿Algo que agregar nada más para despedirnos? No, pues, invitarlos a que conozcan Sesun, ya sea a través del portal sesun.com, o también pueden ustedes venir a la universidad directamente, ir a la universidad y con gusto los vamos a recibir. Tenemos puertas abiertas, conozcan la oferta de la universidad, conozcan la vida estudiantil, y pues estoy seguro de que les va a gustar muchísimo. Somos una excelente opción, pionera en la ciudad, en varios aspectos, y, pues, bienvenidos, los recibiremos con gusto. Muchísimas gracias y buenos días.